Ella me llama, me reclama, chica no me acuerdo Solo fue un recuerdo de algo que ya pasó Ella me llama, me reclama, chica no me acuerdo Solo fue un recuerdo de algo que ya pasó Chica no comience a pelear, esas chamacas del pasado y viven escorial Vivamos el momento, olvídate del historial Quiero que te escapes conmigo y me pidas todo lo material Escápate, eh, eh, dale baby, olvídate, eh, eh Quieres ser mi araña, envuelto en tela araña Bebiendo champaña, entre árboles dentro de una campaña Ella me llama, me reclama, chica no me acuerdo Solo fue un recuerdo de algo que ya pasó Ella me llama, me reclama, chica no me acuerdo Solo fue un recuerdo de algo que ya pasó La única que desperté en mi cama eres tú La de los recuerdos queda atrás y fuera del menú Chica no pelea y deja el drama Lo único que extraño es cómo en la cama me lo mama Cambio el tema que siempre picheo, cheo De lejos te veo, de pala siempre el murmureo Baby, comprende, tú sabes que yo no te miento No me pelees y deja el cuento Ella me llama, me reclama, chica no me acuerdo Solo fue un recuerdo de algo que ya pasó Ella me llama, me reclama, chica no me acuerdo Solo fue un recuerdo de algo que ya pasó Clutch Music Que me llaman, me reclama, chica no me acuerdo Yo me llaman, me reclama, chica no me acuerdo Lame, me reclama, chica no me acuerdo